www.fema.org 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 ¡Venga! ¡Ay, Martina! ¡También falta, es verdad! ¡Pero de verdad! ¡No infantil! ¡Ahora me lo pongo! ¡Ponte el otro! ¡Viene Martín! ¡Ah, espera! ¡Ahora viene la última! ¡Ahora viene la última! ¡No, la pelo! ¡La otra! ¡Ahora falta otra! ¡Va, eh! ¡Cada vez uno más, ¿no? ¡Ay! ¡Ausatele fotos con ocho o nueve! ¡Va, para que se ven que no que pasen! ¡Patata! ¡Venga, señor! ¡A ver, que se va a decir para que acabemos con esta copa que hay despilada! ¡Con una patita! ¡Ahora viene la venta! ¡Venga, la venta es el prudente! ¡Eso la tengo! ¡Ahora viene la venta! ¡Ahora viene la venta! ¡Nadadadadadadadadadadadadadadadadadadada! Ahí es, un poquito de sangriente. ¡Suscríbete al canal! 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 ahí tenéis comeros todo que hay que comer cierto para que haga más algo para que haga más algo ven a los papás que pasen ven hola hola buenos días qué pasa chino 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 estamos un parquino no más no ¡Adriana! ¡Adriana! chicos, miradme miradme yo vivo miradme aquí ¿Aloras? ¿Ahorora, quinta? sí ¿Aloras, quinta? Muchas gracias. 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 Agradezco al señor alcalde Emilio Cigurosa el honor que me ha dado en dirigiros a todos unas palabras en este acto tan entrañable de la imposición del pañuelo a nuestros pequeños. El pañuelo rojo es el símbolo de las fiestas, el detalle que ya nadie pasa desapercibido. Del mismo modo que nosotros vivimos esta semana con toda la ilusión posible, queremos transmitir este sentimiento a nuestros pequeños, la próxima generación de aguachinaos. Hoy nos hemos reunido para realizar un traspaso simbólico. Hacemos llegar a nuestros pequeños la alegría, la ilusión y los sentimientos que nos producen estas jornadas festivas. Ellos las vivirán con asombro y una sonrisa en los labios, algunos con lloros. Dios que conseguirá que cuando crezcan se vuelquen en conseguir que nuestras tradiciones se mantengan vivas. La siguiente generación de adrianeses y adrianesas se amplía hoy con esta imposición de pañuelos. Ojalá que muy pronto ellos puedan gritar igual que nosotros ¡Viva San Adrián! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las santas reliquias! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Palma! ¡Viva! 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 A continuación pasaremos a ir nombrando a cada uno de ellos que suban por la parte izquierda y bajen por la parte derecha. Si hay alguno que por la circunstancia que sea se nos ha olvidado de inscribir, pues pasarán al final y que nos lo digan. ¿De acuerdo? Muchas gracias y que pasen todos un buen día. Ander Aguilera López. Alana Aramburu Gil. Martín Allensa Cano Ariadna Carrillo Robledo Diego Casas Paez Urco Castañeda Parra Daniel Chávez Delgado Chloe Delgado Villar Adriana Etallo Sola Candela Fernández Muro Marina Gavari Villar Arely Gambarte Honrado Adriana Guerrero Sánchez Carlos González Navarro Delia Hernández Colorado Antonio Jiménez Jiménez Elsa Lof Fresno Alma López Tellez Javier López Escribana Alejandro Lorente Lasso Mateo Lozano Allensa Aritz Lofano Parra Jorge Gavari Pedro Casa Veng fala Lucas Maria Trump server Al bus 6 Valencia Julia Malumbres Fernández. Juan Marodán Navarro. Manuel Martínez Díaz. Asier Martínez Pellejero. Sofía Mendizábal Salao. Hugo Misis Alba. Sergio Montes Alonso. Joel Morales Aranda. Claudia Moreno López. Rocío Moreno López. Ana Moreno Maestra. Valeria Morillas Aguilar. Oliver Navarro Pérez. Alejandro Ispe Baño. Eri Redero de Miguel. Eri Redero de Miguel. Pablo Rey Montes. Pablo Rey Montes. Mejane Rodrigo Alcalde. Pablo Rey Montes. Adriana Salvador Medina. Adriana Salvador Medina. Unay Simón Esparza. Unay Simón Esparza. Joel Morales. Albert Gula Gran cola. Unay Simón Esparza. Luis San Martín. Horacio Luis San Martín. Lucas Sola Gómez Lucía Soto Pulsúa Claudio Tarancón Loza ¡Ven aquí, Claudio! Aitor Sadava Ardaná Aitor Sadava Ardaná Javier Urzúa Sola Javier, cariño Venga, precioso Casi me pongo hasta nervioso Casi me pongo hasta nervioso Eric Usar Sobejano Sofía Usar Sobejano ¡Olé! ¡Ay, que se queda dormido! ¡Ay, que se queda dormido! ¡Ay, que se queda dormido! Sofía Pablo Vázquez Román Claudia Si algún niño no lo hemos nombrado, puede pasar por aquí. ¡Vamos, papá! ¡Venga, hombre! ¡Estamos aquí en medio! ¡Yanira, sal para uno! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡No pasa nada! ¡Ahora que no se le ve a la hija! Doyla... Seila Correia Jiménez. ¿Han visto qué bonita, eh? ¿Han visto? Enzo Golpe Quinteiro. Creo que este ya es el último. ¿Folta alguien? A continuación, vamos a venir aquí todos, los padres y los niños, para hacer una fotografía de familia de los pequeños nacidos en este último año. No se os olvide, todos los que se les ha impuesto el pañuelo, que vengan aquí a realizar una fotografía conjuntamente. Matei, que suba Matei. ¿Es? Matei, metode y andoró. Eso. Vale. Enhorabuena a todos, que paséis un buen día y ahora venís todos, padres, madres y niños. Abuelos no, ¿eh? Abuelos no porque no cabemos todos aquí. ¿Vale? Venga. Venga. Si intentamos sacar una fotografía, tenemos que ir todos hacia atrás, ¿eh? Si no, no van a salir todos. Vamos a intentar sacar todos. Vale, hacia atrás. Cariño, amor, libertad. Cariño, amor, cariño, libertad. Cariño, amor, cariño, libertad. Cariño, amor, cariño, libertad. Cariño, 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 libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!